Inca desde allí es capaz de sorprender con un tiro al arco Ovelar, Yosías, Inca al arco ¡Qué golazo Inca! ¡Gol! 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 ¡Gol de Sol de América! Más que gol es un verdadero golazo el que acaba de convertir Inca Casi desde el círculo central Le pegó al arco Confiado en su pegada Encontró el ángulo superior derecho del arquero Hermosilla Que solamente hizo vista, solamente miró Y este equipo de Sol de América Vuelve a encandilar al decano Ya le había ganado 2 a 1 en la primera rueda Ahora perdía por 1 a 0 y lo acaba de dar vuelta El segundo, una obra magnífica ¡Gol! ¡Gol!